saludando saludando mi gente cómo están cómo se sienten espero que bien yo de maravilla gracias a papá dios mi gente como siempre por aquí trayéndole las noticias más picantes y actualizadas del género urbano y el mundo sobre honguito guá y sobre eri peralta la persona que supuestamente era primo de honguito guá pero no son primo na en el día de hoy era la audiencia donde se le iba a conocer medida de coerción a honguito guá y a eri peralta pues la audiencia fue aplazada para el 7 de este mes honguito guá en una fea situación mi gente e increíble pero cierto personas y muchos seguidores pensaban que esto ya iba a quedar impune o sea lo que pasó con ese haitiano que iba a quedar impune pero ya vemos que no que se está trabajando esto como quien dice se le empeoró más a un hito guá luego de que intentó salir de república dominicana a un viaje a colombia un supuesto viaje de edique de trabajo que un hito guá se iba pues éste fue detenido el supuesto primo de un hito guá como muchas personas lo conocen eri peralta está feo también por hablar mentira por decir que era él quien iba manejando el vehículo donde falleció una persona un haitiano está feo también y un guito también por ser responsable por dejar la víctima tirada en el piso por no informar a las autoridades y por muchísimas cosas más mi gente bobo es lo que hay con un hito el 7 de diciembre de este mes 7 de este mes nuevamente será la audiencia donde se le va a conocer medida de coerción a un hito y a eri peralta